Bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy voy a estar iniciando mi sketchbook de doodles. Recuerda que los doodles son dibujos muy sencillitos que nos ayudan muchísimo a poder decorar nuestras hojas o trabajos. Así que vamos con la primera hoja. En esta primera página que te voy a estar compartiendo de mi sketchbook de doodles van a ser de ramas y hojas. Y te voy a estar mostrando diferentes combinaciones para que las puedas hacer ya sea en tus portadas, apuntes, bullet journal, agendas, en lo que tú quieras. A mí en lo personal me gusta muchísimo dibujarlo ya que son una forma súper fácil y rápido de poder decorar nuestros trabajos. Existe una infinidad de estilos de ramitas y hojas que podemos hacer. Estas son algunas ideas y espero te sirvan para que puedas decorar tus trabajos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Una forma súper fácil y rápida de utilizar estos doodles es que podemos hacer un borde por todo el contorno de la hoja Y así de rápido podríamos decorar una hoja para un trabajo También lo podemos estar utilizando en una tarjeta y por qué no utilizarlo hasta en un pequeño cuadro que queramos regalarle a alguien Si te está gustando este video no olvides dejarme un like ¡Gracias! ¡Gracias! Para hacer estos doodles estoy utilizando una tinta de punta fina Pero la verdad que puedes utilizar el lápiz que tú tengas a la mano Y hacerlos en los colores que más te guste Yo lo voy a estar haciendo todos en color verde Este es un verde bastante oscuro Algo que debes de tener en cuenta es que para hacer estos doodles no necesitamos ser unos grandes dibujantes para poder hacerlos Sino que simplemente vamos creando formas bastante básicas y que al final se ve un trabajo muy bonito Cuando estemos haciendo estas pequeñas ramitas también podemos hacer combinaciones de hojas Y también podemos jugar un poco con la combinación de los colores Y ya sea que pintemos solamente la parte de arriba de la hoja, la parte de abajo, la parte derecha o izquierda Ya ahí queda a gusto de cada quien y podemos experimentar utilizando diferentes formas Así que simplemente deja volar tu imaginación y pasa un momento muy bonito y agradable decorando tus trabajos Ya casi termino de rellenar toda esta hoja Espero te puedes inspirar a crear tus propias ramitas y poder decorar todos tus trabajos Espero te puedes inspirar a crear tus propios dibujos Ya que estos son dibujos muy fáciles de hacer y nos van a ayudar muchísimo a decorar nuestros trabajos, apuntes o portadas Nos vemos en el siguiente video y te voy a estar mostrando mi otro sketchbook Gracias por ver el video